Y las cifras, ¿no? Sí. Estas eran las condiciones para que las propuestas plasmadas en la consulta popular anticorrupción tuvieran un efecto práctico en las leyes de nuestro país. Veamos, el censo electoral en Colombia o las personas que pueden votar son 36 millones 421 mil 26, Diana. Mire César, para que la consulta fuera válida debían participar la tercera parte de los votantes, es decir, 12 millones 140 mil 342 votantes. Esto es a lo que se le llama el umbral. Y si ese umbral se cumplía, el Congreso de la República tenía la obligación, Diana, de tramitar las normas contenidas en la consulta conforme a la votación de cada pregunta. Si no pasa el umbral, la consulta popular queda sin ningún efecto. En el mes de febrero de 2017 inició la recolección de firmas para la consulta anticorrupción. Se necesitaban 5 millones. Siete meses después, la registraduría avaló 3,1 millones de firmas entregadas por el Comité Promotor. De ahí pasó a manos del Congreso. En el mes de junio de este año fue aprobada como consulta con 84 votos a favor. Este domingo 26 de agosto fue sometida a votación popular en todo el país. Requería 12 millones 140 mil 342 votos para ser aprobada, es decir, que cumpliera el umbral. Cifra que se obtiene de la tercera parte de los votantes. En Colombia hay 36 millones 421 mil 26 personas habilitadas para sufragar. Al no pasar el umbral, la consulta anticorrupción quedó sin ningún efecto.